Con el respaldo de las Naciones Unidas, El Salvador enviará asistencia técnica a Colombia como contribución al proceso de paz entre las FARC y el gobierno de esa nación del sur. Es el último conflicto que se ha cerrado antes de este de Colombia, entonces es la experiencia más reciente y tal vez también yo diría una experiencia bastante exitosa. Por eso, el grupo salvadoreño de amistad con la paz para Colombia se reunió con el embajador de Chile en el diálogo por la paz que se realiza en La Habana, Cuba, Luis Mayra, quien visitó el país para una nueva jornada de trabajo. Vamos a ir a Colombia, vamos a hablar con las partes y vamos a llevar una oferta de cooperación técnica de los proyectos que cada uno haya seleccionado. Y vamos a tener con Naciones Unidas, el PNUD, con Cepal, con el Banco Latinoamericano de Desarrollo, CAF, el respaldo técnico internacional y financiero para tratar de darle a esos proyectos una adecuada ejecución. Cada país tomó un cierto rol. El rol de Chile era de organizar en varios países de América Latina que tienen una experiencia interesante de un conflicto en el pasado que se ha superado. Este grupo de salvadoreños solidario con la reconstrucción de la armonía entre colombianos está conformado por personajes que participaron del conflicto armado de los 80 y en la firma de los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México, en el año 1992. En sus jornadas analizan los aciertos y desaciertos que se dieron en ese momento de la historia. Hemos visto ejemplarizantemente que nuestro proceso con la voluntad política de las partes jamás se volvió a disparar un solo tiro y eso es muy importante porque la voluntad política prevaleció. El caso salvadoreño se considera un caso ejemplar en materia de construcción de paz. Pues esa opinión de Naciones Unidas cuenta mucho y eso puede significar para lo que puede ser el caso de Colombia pasos o rutas a seguir en algún momento en que ellos estén tratando los temas complejos como es el caso de Colombia. Como este grupo existen otros ocho en América Latina radicados en países que sufrieron de conflictos armados con fuerzas beligerantes. Una vez firmados los acuerdos de paz en Colombia se hará llegar la asistencia técnica a dicho país. Esto podría consistir en el envío de documentos o intercambios con expertos salvadoreños. Para El Noticiero, Adriana González.